Como mi manchete no quiere cortar y lo necesito para trabajar Como mi manchete no quiere cortar y lo necesito para trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Tengo una orquética dura que arreglar, pero mi manchete no quiere cortar Ay, tengo una orquética dura que arreglar, pero mi manchete no quiere cortar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Como mi manchete no quiere cortar y lo necesito para trabajar Ay, como mi manchete no quiere cortar y lo necesito para trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para poder trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para trabajar Sácame la piedra que la tengo que afilar y lo necesito para trabajar